Buenas a todos, bueno pues hoy os traigo un top 5 de las mejores armas que hay en battle. Sí que es cierto que ha recibido muchas críticas por tener solamente armas en un juego multijugador y tener ese número de armas. Es verdad que hay cartas que desbloquean armas como fusiles franco tirador y demás pero bueno voy a centrarme en las armas principales que al final les causamos durante más tiempo. Así que estamos en el top 5. Número 5. En el número 5 he decidido poner la DLC de 19 que está de Oliver desde el principio. Yo creo está sí más o menos desde el principio. Bueno, es un arma, es un blaster pesado, es muy rápido. Tiene una buena cadencia como podéis ver en la descripción. Pero sobre todo es muy muy bueno como veis para grupos de enemigos. Estos pillas dos o tres y no lo sé a mejor a los tres no te los cargas, pero a dos y al otro lo dejas medio muertos sí. Es eso un grupo, un grupo de dos o tres personajes atacando con estas armas puede ser letal. En el número 4, en el número 4 he escogido la escopeta fea 87. Bueno, es como un trabuco realmente. Es muy bestia. O sea, esto no tiene algo a veces realísticas la pena. Pero es verdad que en cuanto a lo que es potencia de arma y efectividad a distancias cercanas es un tiro. Como pillas un grupo de dos o tres despistados te los ventilas en un momento. De estas dos anteriores no he encontrado ninguna referencia en lo que viene siendo la saga Star Wars de uso. Cuando así que en el número 3, como vamos a ello, el número 3, el número 3, L11, como sabéis es el blaster por excedencia del imperio, no de la saga clásica. Aunque veamos a los troopers que fallan más con una escopeta de feria. Aquí en el juego es bastante preciso. Tiene quizás la única pega es la cadencia frente a arma de los rebeldes, pero a mi gusto es mejor. Pues quita un poquito más de vida. Y no sé, 3 o 4 disparos y nos podemos quitar a cualquier enemigo del medio. En el número 2, he puesto el arma de Boba Fett. El E3. Este es un fusil que te da el nivel 21. Está desbloqueado y es un arma bastante buena, como podéis ver. Tiene muy buenas estadísticas. El daño no es una absoluta. Pero lo compensa con una gran cadencia y encima que tiene un alcance espectacular. O sea, podéis matar enemigos a una distancia exagerada y no aguantar a más de 3 disparos de este arma. Y luego, por referencia y por friquismo y porque encima es el último arma que te dan y es para mi la mejor que he probado en el juego, está el de L1. Es el blaster de Han Solo. Tiene un daño inigualable, vamos. Una cadencia buena. Es una pistola, es decir, no tiene un disparo continuado. Se dispara muy rápido. Y una refrigeración, aunque se calienta rápido, sí, hemos conseguido la mecánica de cargarlo. Pero es cierto que los enemigos no aguantan 2 o 3 disparos. Y en la cabeza uno y ya está. Porque es un arma buenísimo. No sé, es un vídeo corto, ¿no? La verdad. Pero es que tampoco tiene, de momento, muchas más armas. Así que es cierto que prometen con los NFs que haya más armas. Así que espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, que siempre lo compartís y comentáis. Y no sé si alguna de las armas que veis os gusta más o a mí me gusta más el T-21, que yo veo mucha gente con el T-21. Por ejemplo, pues lo ponéis y ya está. Así que nada, gracias por pasaros y adiós. ¡Suscríbete al canal!